El antes y el después. En redes sociales se han viralizado videos de habitantes de Quintana Roo mostrando cómo está la entidad antes de la llegada del huracán Beryl, con el fin de comparar las imágenes después del fenómeno. Esto nos hace recordar las imágenes tras el paso del huracán Otis en Acapulco el año pasado y de otros huracanes que han cambiado por completo el paisaje de las zonas a las que llegan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!